Cada tarde a las dudas, a mi chero A la luz, a la luz, a la luz Y siempre tocarás conmigo Que entre dos es más fácil Y a la luz, a la luz Y nunca quede que me salga Siempre conmigo Si diamantes es la hora en que naciste O si tu amor se vuelve unico, sí Recuerda que me tienes a mí Para luchar con cuando nos vas a seguir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Cuando tomas algo que te espera Cuando sientas que la muerte te llega Recuerda que me tienes a mí Para apoyarte en mi corazón Recuerda que me tienes a mí Y me vuelvo a ti Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre Pero siempre Yo soy gloria de los ángeles Los ángeles, mis paisanos, mi raza ¡Valente!